El hombre lobo existe, es real y tiene algunos poderes sobrenaturales, y su existencia es reportada por unos pobladores de varios ranchos que se encuentran al interior del sur de la ciudad de Washington, Estados Unidos. Todo comenzó una noche en el rancho de la familia Denver. La familia se encontraba adentro de su casa cuando de pronto vieron a todos los animales del ganado alborotarse, y muchos de ellos escaparon por ver la figura de un hombre con mucho pelo con aspecto de lobo. La familia quedó aterrada cuando vieron esto, así que se prepararon para defenderse, y mientras los seis miembros de la familia le disparaban al hombre lobo, las balas no parecían traspasarlo, y mientras tanto él se alejó de la casa aproximadamente a una distancia de tres metros, y desde ahí abrió su boca para disparar una especie de rayo de aire que derrumbó la casa de los Denver. La casa quedó en ruinas, totalmente destrozada, y la criatura se marchó porque si bien las balas no le quitaban la vida, si lo dejaban medio aturdido y mareado. La familia Denver terminó en el suelo con algunos moretones y algunas lesiones. Unos investigadores analizaron el caso de la familia Denver y llegaron a la conclusión de que a diferencia de lo que dicen las leyendas típicas sobre el hombre lobo, tal vez para lograr esa metamorfosis de humano a lobo, se consigue a través de un ritual de brujería en el cual si la persona que realizó el ritual de brujería observa la luna llena, se transforma en un hombre lobo, adquiriendo una fuerza sobrehumana y algunos poderes limitados especiales. Además de que las balas no son mortales para ellos, pues esta transformación mágica los dota de una especie de armadura física bastante resistente que es el cuerpo del hombre lobo. Lo que también revela la investigación es que hay que tener mucho cuidado con el hombre lobo y esto se descubrió a raíz de que un grupo de 220 campesinos intentaron eliminar al hombre lobo. Todos ellos le disparaban al mismo tiempo, pero no sirvió de nada porque el hombre lobo seguía atacando y dejando fuera de combate a los campesinos. Y cuando las balas comenzaron a aturdirlo, disparó un rayo de aire que eliminó a los campesinos, por lo que la gran mayoría de ellos, incluyendo a la familia Denver, tuvieron que abandonar el campo y desde entonces el bosque de Washington está muy solo. Además de que el hombre lobo habría logrado su objetivo, el cual era ahuyentar a los pobladores de esa zona, ya que se cree que en las profundidades del bosque de Washington, quien está detrás de la transformación del hombre lobo, está ocultando algo que no quiere que se descubra. Por eso va a las casas de los campesinos para atacarlos, para que eviten explorar el bosque, pero ¿qué será lo que está ocultando el hombre lobo? Algunos dicen que es la fuente de su poder, ya que esta persona y en general los chamanes o brujos, que se transforman en hombres lobos, no solo podrían transformarse en hombres lobos, sino también en otras criaturas poderosas, y se dice que en lo profundo del bosque de Washington está la fuente de ese poder, el cual los hombres lobos no quieren que los mortales descubran. Pero ahora déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre el hombre lobo, y si te atreverías a entrar a las profundidades del bosque, donde ahí el hombre lobo podría manifestarse. Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Gracias por ver el video.